En una ciudad caótica, donde el crimen es la ley en las calles, donde todo parecía perdido, llegó el... Hello, Billy. ¿Ese es Boogie? ¡Maldición! Y todo se puso peor. ¿Tiene 10 dólares? Estoy seguro de que le sobran 10 dólares. Vamos, solo quiero 10 dólares para comprar libros. ¿Para qué quieres libros? Para estudiar. Tan solo debes darle una patada a esa puerta. ¿Para qué se ocupa uno en crear fuentes de trabajo para los pobres? Necesito un doctor. No te hará falta. ¿No sientes nada al matar a un hombre? Si uso silenciador, no siento nada. Hubo un error, Boogie. A Gary no había que matarlo. ¿Quién es Gary? Si querías ver un héroe, espera el avance de la próxima película. Luce extremadamente rudo. ¡Oh, Dios! Yo creo que la violencia es el personaje principal de nuestra época. Óyeme bien, Marcia, y que no se te olvide. La principal causa de la violencia es que algunas personas le quieren quitar la comida a otras. Maldita sea, me estoy convirtiendo en un tonto sentimental. Cuando la feroz realidad supera a la ficción, la ficción debe esforzarse un poco más. ¡Quiero a toda la policía que trabaja para nosotros, buscándolo! ¿Hay alguien a quien no haya matado? ¿Aquí? ¡Ouch! Gracias. Boogie, el aceitoso. Solo en cines, por suerte.